Moriado 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 Música Ancha atafa kumulunji batugamba Nange ya nganula ya sirideba Nange nevyan sivintamye Misa iroje na kose sanga Kuluno ye fulpe ine kumye wo Owezi uonyuma mukazi Wotechima nine we chano kaka Kukulimba kunimane kuolimba Naya kukonde wabuzaru amanya Wegombana wafenensi nefuke ya bulu We always make up You mutandikenti akare Umu kasatari nachichamo chendi Motandi kenti akale, honu madama tali nachichamu jendi Kuno gwali musango guange, sitani kunsan ya kuinza Ya kulema guota kema, gati una agenda Mga ili renja mazima, wana agenda nsigazani Katitanya ganga kochigambo na empolira Mwiliro kumba bula, mirembe janku wetolira Sanyuli angiri abiroto Yansan gandimundi, naitampolansi de vivam byo polaci Música Música Mika hinojina kosa sanga, kuruno yefutehine konyewo Kowenzi onyuma mkasi otachima ninewecha no kaka Kukulimba kunyumane kualimba na yakukonde Mку na olama niai kocombina Kati nyamba, mo saban sun yue è ta Kukulimaso meneesumi Essentially Kukulimba kunyumuya en beba m он ke tende Kukulubime kunyurumana wangiene nyak Syndrome Kukulimba kunyumaya vengunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!